Cabe la noche, la ciudad se apaga El humo llena las calles oscuras El silencio y pobre todo Hasta la luna se viste de luto Barrios sin vida, cerrada la ventana Las luces de los árboles huyeron del mundo Se acabó la fiesta Llorando una guitarra ahorcada en cada puerta Cabe la noche, los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cabe la noche, los gatos son grises Y ya nadie baila, un ratón se mueve Cabe la noche, los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cabe la noche, los gatos son grises Y ya nadie baila, un ratón se mueve Gobierno asesino si no sale una moneda Tú pulsas la cultura y aunque duelas la verdad Violando, celebro, celebrando culto y culto Quemando libertad y asustando humanidad Vio que cierra los ojos pero sigue la injusticia Que derecho tiene uno si plática con una piedra Sabe si no ves, date cuenta de una vez Somos pueblo que hay y quiero que nunca caerá Cabe la noche, los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cabe la noche, los gatos son grises Y ya nadie baila, un ratón se mueve Cabe la noche, los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cabe la noche, los gatos son grises Y ya nadie baila en un ratón se mueve Yo no veo ese mundo tan distinto Solo pinto un canto tormenta que se lleva la tristeza Dice yo no veo ese mundo tan distinto Solo veo una guitarra que dibuja el camino de vida Yo no veo ese mundo tan distinto Y si cae la noche baila, ay no des un paso atrás Que dice yo no veo ese mundo tan distinto Así estoy mi música, cuando se mueren los mares del alma ¡Súbelo! ¡Suscríbete al canal! Cae la noche, la ciudad se apaga El humo llena las calles oscuras El silencio cubre todo Vale sin vida cerrada la ventana La luz de los altos huyeron del mundo Se acabó la fiesta Llorando una guitarra ahorcada en cada puerta Cae la noche y los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cae la noche y los gatos son grises Cae la noche y los gatos son grises Y a nadie baila ni un ratón se mueve Cae la noche y los gatos son grises Nada se destaca y sigue la corriente Cae la noche y los gatos son grises Y a nadie baila ni un ratón se mueve Cae la noche y los gatos son grises La noche y los gatos son grises Cae la noche y los gatos son grises Gracias por ver el video.